En Circularidad trabajamos en la promoción de un uso más eficiente y sostenible de los recursos y en su valorización. Y lo hacemos en tres vertientes. En el diseño de nuevos productos, aplicando tecnologías de ecodiseño para maximizar su vida útil y favorecer su reutilización o reciclado. En la búsqueda de materiales alternativos a los fósiles como son la biomasa o el CO2. Y en el desarrollo de tecnologías de reciclado para la recuperación de compuestos de valor y su reintroducción en los procesos productivos. Nuestro valor radica en un equipo singular y en un expertise de más de 20 años. En la valorización de residuos, tanto de origen biomásico como metálico y plásticos, que nos ha permitido ayudar a empresas en más de 550 proyectos. Asesoramos técnicamente a las empresas en trabajos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Y procesos que promueven la sostenibilidad y la economía circular. Que incluye métodos más eficientes de producción, mejora de calidad de los materiales y reducción de residuos y emisiones. Aportamos nuestro conocimiento en impulsar la transición hacia una economía baja en carbono. Y participamos en la capacitación y educación de las nuevas generaciones. En tecnologías más amigables con el medio ambiente. Para darse la vista en los datos y fire 2050, mejora de calidad de la desigualdad. Lo annat y laflight minuscentes de producción, mejora de calidad de los materiales y reducción fuera. Y para Karina Past,, Finalmente, le franken a las nuevas generaciones y dólar a la inspired дляlemicaиться en nuevos trabajos de la universidad de San Erд moda. Más por regardingevemos bu Dafür Bye TOW. A Twitter y no ficar más eficientes de producción, mejoras del panel de Turner en generosity, más eficientes deод para laネ facile de olacak. Gracias por ver el video